Kerem Bursin y Anderchel rompen el silencio sobre Palestina. Los actores turcos Kerem Bursin y Anderchel han roto su silencio sobre las desgarradoras crisis que están teniendo lugar en Palestina. Al principio, la actriz turca Anderchel compartió una historia de Instagram con sus 21,4 millones de seguidores de fondo negro y escribió el hashtag AlmohadillaPrayForPalestine. Pocos minutos después, el novio de Anderchel, Kerem Bursin, expresó empatía hacia los palestinos inocentes y escribió Esto no se trata de política, esto no se trata de religión, esto no se trata de raza, esto se trata de humanidad. Luego agregó los hashtags AlmohadillaFreePalestine y AlmohadillaMesirYaksa, mezquita de Aksa. Antes de Anderchel, la actriz turca Tuva Buyuk Ustun ha prestado su voz en apoyo a Palestina, y los ataques inhumanos a los palestinos que residen en el barrio de Sheikh Jarrah. Tuva escribió un mensaje similar al de Kerem, y lo compartió con imágenes devastadoras de víctimas en Al-Quds. Buyuk Ustun escribió, no sobre religión, no sobre raza, no sobre tierra. Se trata de la humanidad. Siento dolor en mi alma por todos nosotros. Lo lamento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.